Música Dentro de nuestros programas de la Asociación Española contra el Cáncer, dentro de lo que es información para la prevención de las enfermedades, siempre hacemos algún taller, alguna charla sobre dieta mediterránea y bueno, pues este año hemos querido cambiar un poco el formato y hemos querido ponerlo un poco más activo, más dinámico, introduciendo a los profesionales que son los que están todos los días con los alimentos y que de alguna manera nos enseñen o nos modifiquen algunos hábitos que por rutina las hacemos siempre igual y siempre es bueno cambiar. Música Voy a hablar un poquito de estos beneficios que todos conocemos y algunos pequeños trucos para que mejorar esos beneficios, para conservar mejor los nutrientes, las vitaminas, hablaremos de una cosa que son los fitonutrientes, que no alimentan pero son muy saludables y es algo que hoy en día, bueno, se encuentran las frutas y las verduras y tiene que ver con los colores, que es algo original, vamos a hacer una menestra de fitonutrientes en este caso, la que nos vamos a basar en los colores básicamente. Vamos a hacer carne de conejo, que es una de las carnes más saludables que hay para la dieta sana, no tiene grasas, es rica en proteínas y eso es lo que vamos a hacer, tenemos unas albondigas de conejo y se puede hacer con lo que quieras, con conejo, con pollo, con pavo, el pavo también es muy bueno, con avestruz, lo que pasa es que cuesta más de conseguir la avestruz, pero también se puede hacer. Hemos decidido traer una merruza, un pescado bajo en grasas, que a la hora de cocinar absorbe muchos aromas y aprovecharemos de hacerlo así en un papillot, sin sal ni nada, para que esté sobre todo bajo en graso y no lleve nada de sal y lo podemos hacer con varios tipos de aromáticos, en este caso pondremos un poquito de neldo, tomillo, limón, se puede poner un poquito de todo eso. Hemos traído también un cabracho y un atún rojo para un poco diferenciar en lo que es el pescado blanco con el medio graso y el más graso, como es el caso del atún rojo. Surgió, pues es un poco a plan de un día con Miguel Ángel de poderlo hacer un poco diferente, le ofreció su establecimiento Fríosva para, en este lugar que ha puesto tan a mano del público. La verdad es que estoy gratamente sorprendido por la participación, la gente que ha venido súper participativa, agradecer a la Asociación de Contra el Cáncer la participación que tienen, lo voluntariosas que son, lo participativas que son, y bueno, y que gracias a ellas esto ha sido posible, un poco gracias a todos, pero principalmente ha sido gracias a ellas. Gracias a todos. Lo que empezó como una idea de dar unas charlas más activas y más dinámicas se ha convertido en los auténticos clases de cocina, que la gente interviene, que pregunta qué es lo que podría hacer, qué no hago en la cocina, qué lo hago mejor, y luego ellos la verdad es que se han volcado con los productos que han traído, que todo es por parte de ellos, la verdad es que hoy nos hemos quedado todos sorprendidos de los tres días, que así vamos a echar en falta de no volver un día más. La verdad es que sí, estamos muy contentos, que es lo que nosotros pretendemos, hacer unas charlas informativas, y hemos visto que cambiando un poco las formas intentamos que la gente acuda mejor, la verdad es que muy bien. Gracias. 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 Gracias.